¿Sabías que Carulla es el supermercado más antiguo del país? Conoce a Andrea y el detrás de cómo nos preparamos para celebrar 118 años de frescura contigo. Así como Andrea, muchos de nuestros colaboradores en todos nuestros almacenes se encargaron de organizar todo para sorprenderte durante esta celebración. Y tú, ¿ya nos visitaste? Ven y celebrar con nosotros y disfruta de nuestros descuentos hasta el 12 de septiembre. Gracias.